Estamos haciendo una jornada de actualización en patología ortopédica y trauma en el Hospital Escuela de Agudos. En esta oportunidad contamos con la presencia del Dr. Rubel, especialista de Buenos Aires, con amplia experiencia en reconstrucciones óseas, trauma, que nos ha venido hoy a dar un poco su panorama, su experiencia. Así que estamos muy contentos y estamos con un buen marco público. Hay colegas, médicos, instrumentadores. La patología traumática y la patología oncológica es una de las lesiones que más están teniendo prevalencia en nuestros días. Y justamente los tratamientos son cada vez más sofisticados y requieren mayor experiencia, mayor infraestructura. Nuevas tecnologías y, sobre todo, infraestructura. Por eso en esta oportunidad contamos con la presencia de un sistema nuevo de impresión 3D y de nuevas tecnologías en reconstrucciones de grandes defectos óseos para poder tratar los grandes defectos de hueso. La verdad que más que venir a enseñar, vengo a aprender realmente admirando el compromiso y la dedicación que tienen el doctor Carabajal y su equipo con el desarrollo de la especialidad en esta zona que durante mucho tiempo los pacientes viajaban al interior. Hoy se pueden tratar acá con iguales características, igual equipamiento, igual condiciones que en cualquier otro lado del país. El desafío nuestro es justamente revertir el drama del trauma y de sus secuelas para poder reinsertar nuevamente a esa persona, su capacidad productiva, familiar y personal intacta previo a la del accidente. Ese es el gran desafío.